Poderoso Dios, andamos en representación de la iglesia, esperando a Cristo. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, a tu casa de pie, iglesia, vamos a adorar a Dios. Señor quiero adorarte, adorarte en el Espíritu, Señor quiero adorarte. Señor quiero adorarte, adorarte en Dios, mi alma se goza por ti. Mi alma se goza por ti. Señor quiero adorarte, adorarte en el Espíritu, Señor quiero adorarte. Mi alma se goza, mi alma se goza. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. ¡Ay, pobre de Dios! 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 ¡Y Espíritu Santo lléname! ¡Y Espíritu Santo lléname! ¡Oh, de Dios! ¡Oh, de Dios! ¡Oh, de Dios! ¡Oh, de Dios! ¡Ay, pobre de Dios! ¡Oh, 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 de Dios! ¡Ay, pobre de Dios! ¡Llena! 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 ¡Llena!